A lo largo de esta legislatura tenemos un compromiso también claro de reforzar este servicio con más medios materiales, con más medios humanos y desde luego también desde un punto de vista organizativo estamos llevando a cabo importantes cambios y apostando fundamentalmente por reforzar este servicio. Y para ello la primera OPE de esta legislatura se va a destinar a cubrir las 25 plazas de bomberos-bomberas y para ello las pruebas de selección ya están preparadas para que se celebren en mayo. Ya se han presentado más de 1.021 personas para estas pruebas, de las cuales quisiera destacar en el día de hoy además que 33 de las personas inscritas son mujeres. Hemos baremado algunas de las pruebas físicas con el fin además de promover la igualdad y la participación de los trabajadores y de las trabajadoras también en el cuerpo de bomberos del territorio de Guipúzcoa. Gracias por ver el video.